hola gente estos son mis pájaros en septiembre gilgarito este, quiero acompañarlo del llamador este canta acá en las casas nomás este gilgarito que no canto y es arisco así que lo voy a saltar cuando vaya a echar y voy a ver si puedo agarrar algún hambre para ni contarle con este que este no canto todavía hace tres meses y medio que lo tengo más así de todo este es el gilgarito que canta a dos manos este es el gilgarito que lo tengo hace un montón chispea nomás, no canto y no se alcanza a ver, es machito este es el gilgarito que no canta este es el gilgarito que no más que irán a ver el pichóncito este es el gilgarito que recién está dando una pinta el 7 llamador, el mismo 7 siempre vamos a tener un poco los conejos el coroadita que tampoco canta que la temporada pasada era uno de los mejores llamadores pero no canta ese otro coroadita hembro que está allá y ese es el ladrillito hembro y después tengo acá el ayuntas y creo que me voy a dejar por aquí este año esa hembrita es nacida acá creo que tengo el vídeo me parece y ese es el machito lo que hace esos dos años cuando ésta estaba en el convoquear el pindolicón y la madre todavía se cayó y para agarrarlo sabe que una de las dos no me acuerdo si era esta o la otra a la otra la mato esta porque esta sabe en cariño con el macho y la otra se le quita y le pico toda la cabeza después esta este y bueno acá esta este que hizo ya vídeos canta en la mano pero ahora no canta así lo puse adentro una de esas se ahorría que se canta pero ni así canta no sabe la necesidad puse en cuenta cual es bueno gente esos fueron mis pájaros septiembre de 2023 llegos a ver 22 22 23 24 25